Te amo, moneda, te amo, aliento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo, un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos, pierde mi propio fracaso Hoy necesito tenerla, voy a hablarle con coraje Yo te amo y ahora perdóname, solo recuerdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Hoy dame tu vino ligero, que has hecho mientras no estaba Y las sabanas del lino, dame el sueño de algún niño Quiero que da vueltas soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco antes de hacer el amor Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz Yo te amo, te amo, te amo, te amo , te amo Te amate, amo Te amate, amo